La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación emprendió una jornada de lucha de 48 horas, por lo cual 1.300.000 alumnos de los niveles preescolar, primaria y secundaria, suspendieron labores escolares, siendo este el puente más largo no oficial, pues no se incluye en el calendario escolar. Estamos iniciando en una acción unitaria y contundente todas las fuerzas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, de los diferentes estados de este país, el segundo paro cívico nacional, hoy de 48 horas. Los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron su jornada de lucha desde las 9 de la mañana con un miting en el Zócalo de la ciudad, de donde minutos después partieron en caravana motorizada con destino a la Ciudad de México para participar en una movilización a nivel nacional. En 26 autobuses, el contingente que representa un 10% de los sindicalizados, inició en sus oficinas, ubicadas en la calle de Armenta y López, la marcha para llegar a la Ciudad de México esta misma noche. Ahí se integrarán a los demás gremios magisteriales, como el de Chiapas, que la madrugada de este jueves llegó a la ciudad de Juchitán para participar también en la movilización nacional. Nos distinguimos de los demás estados de este país que viven en su misión, en que nosotros sí tenemos propuesta. Esta jornada de lucha se estableció en la pasada Asamblea Magisterial como parte del rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación, así también al Programa de Evaluación Universal que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, intentan llevar a cabo en las instituciones educativas del país. En este paro de 48 horas participa toda la base magisterial del Estado, que durante dos días realizarán bloqueos, cierre de dependencias y comercios, bajo el argumento de poner fin a políticas educativas que a su consideración no benefician al Estado, que por su condición geográfica y económica no es adecuado para implementar estos proyectos. Los profesores que se encuentran en la ciudad capital mantienen tomado el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, oficinas del YEPO, de Cedesol, la caseta de cobro de Huitzo, la Procuraduría de Justicia del Estado, Ciudad Judicial, Ciudad Administrativa y centros comerciales como Plaza del Valle, Plaza Bella, Plaza Oaxaca, entre otros. Esta acción terminará hasta las 6 de la tarde de hoy y continuará mañana con otras actividades. Cabe señalar que las actividades escolares se normalizarán hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!